Los Cabos es un gran destino y con este VIP Wedding Summit queremos mostrarles todas las bondades que el hotel ofrece para la realización de estos importantes eventos. El estado está más grande y más fuerte. La más importante a nivel nacional al día de hoy con más de 180 propiedades en todo México con aperturas en República Dominicana y en Cuba. Ya no eres el director de una empresa, eres el líder de la empresa. Porque el director dirige y el líder acompaña. Definiendo a aquella persona escéptica es que ya no quiere escuchar a los colaboradores en cuanto a opiniones e ideas. Más aún soy escéptico a aquellos novios que me quieren decir cómo quieren su boda. ¡Yo soy el que soy! Los voy a compartir con ustedes de un ejercicio fantástico para poder saber qué herramienta voy a utilizar con este nuevo perfil de cliente. Y la comunicación correcta igual a vender. ¿Sí o no? Nuestros clientes son emocionales y la emoción es un factor importante en el proceso de la venta y la post-venta. Porque normalmente ustedes mandan sus encuestas de calidad de cosas como ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció el otro? ¿Y qué pasa con la parte emocional que va a hacer que el cliente regrese verdaderamente? ¡Gracias! 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 Todo lo maravilloso viene un final. Muchas gracias y siganla pasando bien. Están en su casa. The more you love, the more you live The more you love, the more you love, the more you love